Amigos, amigas de Chiapas, soy Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Quiero recomendarles que sigan Canal 13 de Alba Visión, donde se da cuenta de los avances de la Cuarta Transformación, de lo que hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, de nuestro gobernador Rutilio Escandón. Estamos muy contentos acompañando a nuestra coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, que vino a saludar al pueblo chiapaneco. Saludos.